Escuela Cóndor Escuela Cóndor Cóndor Escuela Finalizada misión solicito pista para aterrizar Recibido Disponga para pista 1-9 Son las alas de la infancia Que en el aire van soltando Con orgullo, su grandeza y el calor Mientras brilla el cielo azul y blanco Van volando en el espacio Como pasaron rupiente Van volando en el coraje Con amor, su tierra siempre ve